Ok muchachos, esto es el señor de los ochentas que les acompaña a esta hora aquí en tu FM favorita de clásicos Edelweiss. Estamos con ahí ese alimento, no te olvides líder en venta y distribución de insumos para sushi, comida peruana y comida Thai. Nos corresponde ahora nuestro segmento Planeta Autónoma, por supuesto con la Universidad Autónoma de Chile. Nos acompaña a esta hora Carla Neira, Coordinadora Responsabilidad Social Universidad Autónoma de Chile. ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy bien Freddy, ¿y tú cómo estás? Bien, acá estamos súper bien pues con este día, bueno, com sí, com sa, pero está bien. Sí, un día soleado, un hermoso día también para poder conversar sobre las temáticas que trae este segmento Planeta Autónoma y poder también sensibilizar un poquito, ¿cierto? Sobre lo que está pasando hoy en nuestro planeta. Bueno, hoy vamos a reconocer que hay un problema, y hay un problema, definitivamente. Así es, ¿cuál es este problema entonces, cierto? Quizás es un punto de partida también, que es lo que queremos plantear desde Planeta Autónoma, reconocer que tenemos una crisis medioambiental, una crisis climática y que ese también sea una motivación para poder realizar diferentes acciones. Esta es la parte fea, ¿cierto? Esta es la parte en la cual nos deprimimos, quizás puede generar ansiedad y un montón de sentimientos, pero es importante partir por ahí. Reconocer que existe un problema que nos afecta a todos los seres que habitamos la Tierra, no solo como humanos, ¿cierto? Sino a todos los seres. ¿Sabes qué, Carla? Yo me he dado cuenta de una cosa. Hay mucha gente que tiene un cierto tedio en reconocer el problema, pero ese tedio va de la mano con las cosas que debería hacer, pero no las hace lisillanamente por flojera. Sí, es un punto. Yo me he dado cuenta de eso en mucha gente. Por eso te hago el comentario. Puede que a lo mejor esté equivocado, ojalá que no, pero es lo que yo puedo ver, ¿no? Así es. Quizás esto tiene muchas aristas. Podemos ver problemas más tangibles como, te nombro algunos, la contaminación textil, ¿cierto? Estos hábitos que tenemos por solo consumir y no darnos cuenta que todo esto tiene un impacto, que nuestras acciones generan una huella en el mundo. Problemas también como la sequía, problemas medioambientales como la contaminación. Son problemas más tangibles que investigadores, ¿cierto? Que personas ligadas al mundo de la ciencia ya han dado a relucir esto, y ahí podemos ver de forma concreta que existe una crisis. Es importante también nombrarlo como tal, nombrar qué es una crisis climática, y desde ahí empezar también a ver qué es lo que podemos hacer. Y por otra parte también hay situaciones que son un poquito más intangibles, que tienen que ver con esta falta de motivación por hacer algo. Y eso tiene que ver con lo que tú me señalas, que no estamos motivados por cuidar nuestro planeta, y la pregunta que quizás nos tendremos que hacer ahí es por qué no estamos motivados por reconocer que solo tenemos un planeta en el que hoy es posible la vida y que tenemos que protegerlo. Y basta quizás con mirar a nuestro alrededor, mirar cierto todo lo que tenemos para poder sobrevivir y poder reconocer que tiene un valor inigualable para la vida del ser humano, que eso también tiene que ver con nuestra propia existencia. O sea, tenemos que proteger nuestro planeta también por un tema práctico de sobrevivencia y también porque estamos poniendo en riesgo la vida de millones de seres que habitan la Tierra. Entonces desde ahí, desde mirar cierto nuestro alrededor, mirar la inmensidad de las montañas, mirar los colores que tiene el planeta, los olores, la diversidad de fauna, de flora, es cuando nos podemos empezar a sensibilizar para proteger nuestro planeta, por una cuestión meramente práctica de sobrevivencia y también por una emocionalidad que nos genera, que todo esto no lo vamos a encontrar, o por lo menos la vida como la conocemos en la Tierra, en otro lugar. Esto existe solo aquí y es importante empezar a generar acciones. Y también cierto reconocer que estas acciones tienen un impacto. Muchas veces pensamos que pueden ser muy pequeñas, que son acciones que no van a cambiar la realidad, pero cuando son colectivas, cuando se van sumando, cuando una acción genera cadenas, cierto, va impactando también en otras personas como referentes para que se motiven a tener esta protección por nuestro planeta, a tener una sensibilidad especial también por vivir en comunidad y que todo lo que hacemos afecta a otros, va generando impacto. Entonces no hablamos solo de acciones que son individuales, sino que realizar una pequeña acción va a impactar en otras personas y todo eso va sumando y necesitamos que muchas personas realicen quizás pequeñas acciones para que tenga un impacto más grande. Y desde ahí mitigar, cierto, el cambio climático, mitigar un poquito la crisis, ya tiene efectos que son tangibles, que son presentes, como por ejemplo el aumento de la temperatura en la Tierra. Eso quizás no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos mitigar todo esto para que la futura generación pueda también sobrevivir en la Tierra. Claro. Fíjate que está precisamente con respecto a esto, estaba leyendo yo la semana pasada, fue ahí estamos a tiempo aún de poder hacer algo por el planeta. Estamos a tiempo, pero tiene que ser ahora. No mañana ni pasado, tiene que ser ahora que cada uno realice su pequeño granito de arena para mitigar los efectos del cambio climático. Estamos a tiempo, pero hay que hacerlo ahora. Así es. También un poco esta sensación de que muchas veces nos frustramos porque vemos que ya no existe un futuro posible, porque queda esta sensación de que todo es malo y de que no tenemos tiempo, cierto. Y como tú lo dices, sí hay tiempo. El cambio tiene que ser ahora, pudo que ser ayer, si no fue ayer, que sea hoy, que sea quizás luego de escuchar este mensaje, escuchar este espacio, que te puedas sensibilizar un poquito, que miras a tu alrededor, que todo lo lindo que existe en el planeta y que te des cuenta que es necesario cambiar hábitos. Pequeños hábitos. Partamos por uno, partamos por algo práctico. Quizás una vez a la semana utiliza tu bicicleta, utiliza un medio de transporte que tenga una energía limpia, no contaminante, cierto. Y desde ahí, bueno, luego vas sumando otras acciones porque te vas dando cuenta que no solo tiene un impacto para tu salud, para tu bienestar, te vas a sentir mejor. También tiene un impacto en que otras personas también se van sumando a estas causas y también vas generando, cierto, una menor huella en el planeta, que al final eso es lo que destruye y lo que nos pone en peligro en realidad a todas las personas y todos los seres vivos. Bueno, yo he escuchado a mucha gente que dice, ¿me ayuda realmente impacta para lograr una solución? Esa es un poco quizás esta respuesta que estamos conversando de que sí, impacta, impacta porque al realizar una pequeña acción vas a motivar a otras personas porque también vas a motivar a otras generaciones porque otras personas también se pueden sumar y desde ahí, desde lo colectivo, desde este sentido de comunidad, también podemos generar muchas más cosas, cierto. Cuando estamos solos en el mundo y las acciones son individuales, quizás no vamos a lograr que esto sea a gran escala, pero podemos motivar a otras personas y desde ahí sí, en conjunto, poder generar pequeños cambios. Y también impacta en el sentido de que es mejor hacer algo que no hacer nada. No podemos quedarnos sentados en nuestra casa de brazos cruzados esperando que todo esto cambie porque no va a pasar y aceptando primero este problema, aceptando que tenemos una crisis, luego podemos hacer algo y siempre va a ser mejor hacer una pequeña acción y empezar por algo que no hacer nada. Entonces ahí está el impacto real cuando va cambiando, cierto, nuestra forma de ver y también de estar en el mundo. Todo eso tiene impacto. De todas maneras, bueno, esperamos que con estas pequeñas conversaciones que tenemos los días lunes a esta hora con la Universidad Autónoma de Chile, ustedes en casa o donde quiera que estén, por supuesto, se vayan sensibilizando y vayan motivándose en realizar alguna acción. Como decía Carla, claro que tiene un impacto, tiene un impacto en ti, en tu espíritu y tiene un impacto, por supuesto, para los demás que van a ver que tú sí realmente estás haciendo algo por el planeta y por el planeta en sí, pero también para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, etc. Así es que esperamos que estas pequeñas conversaciones que tenemos realmente te motiven en realizar algo por nuestro planeta. Así es. Solo decirle a las personas que nos están escuchando y también a este espacio que estamos generando, cierto, como planeta autónoma, quizás una pequeña sensibilización en todas las personas, tiene que ver con que manejemos también nuestros sentimientos. Está bien que nos preocupe, está bien que de repente nos genere incertidumbre, que tengamos miedo, que no sabemos qué hacer, por dónde empezar, pero aceptémoslo. Vemos también que tenemos una crisis, nombrémosla como tal, sabemos que existe un problema, lo reconocemos y luego nos empezamos a motivar con esto, con pequeñas acciones y siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. Y desde ahí también es un poco el llamado, cierto, que queremos hacer y que las personas también puedan empezar a realizar sus pequeños cambios de hábito. Y todo eso, por supuesto, que va a generar un impacto y que también va a ayudar, cierto, a que otras personas se motiven. Carla, si hay alguna persona, por ejemplo, que se motivó en tal vez conocer más referente a esto, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿A qué página de la universidad para tener mayor información de esto? Les invitamos a que puedan visitar el canal de YouTube que tenemos de Comunicaciones UA Temuco, donde van a encontrar todas las acciones que estamos realizando como universidad, en específicos quizás las que realiza la responsabilidad social como programa, y también a las redes sociales RSU Autónoma. Es una página de Instagram donde constantemente estamos subiendo contenido relacionado a esta temática y también todas las temáticas que nos invitan a transformarnos en una comunidad socialmente responsable. De ahí pueden encontrar material y también, si existe una idea, cierto, que se acerquen a la universidad autónoma para que podamos desarrollarla y que también podamos potenciar todo este espíritu de generar cambios que tenemos en nuestra querida región. Bueno, eso es entonces. Ahí está la información para quienes se sienten motivados o motivadas en realizar algo, por supuesto, por nuestro planeta. Muy bien, Carla. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, te esperamos el próximo lunes, siempre a esta misma hora, para conversar un poco más sobre este Planeta Autónoma. Así es. Muchas gracias, Freddy. Próximo lunes estamos en este espacio con investigadores de la Unidad de Cambio Climático. Vamos a estar conversando sobre otras temáticas, siempre con este afán, cierto, de poder sensibilizar y poner el tema en debate. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Señoras y señores, esto fue Planeta Autónoma, aquí en El Señor de los Ochentas. Planeta Autónoma